¿Qué son las demandas que plantea la Administración de Justicia y la Bavajía? Lo apoyará. No quiero decir que con esto esté apoyando la huelga o no la huelga. O sea, nosotros somos abogados y ellos tienen sus propios problemas. Pero todo aquello que suponga mejoras en los medios que tienen los jueces, mejoras en la retribución de los jueces, sobre todo, y en eso he sido, lo digo a título personal, muy claro desde hace muchísimos años. Yo creo que los jueces tienen que ser retribuidos no solo por razón de antigüedad, sino por razón de méritos. La mujer se encuentra en una situación de atención a los hijos, atención a las cargas familiares que le impide continuar su cargo. Y eso no solo es profundamente injusto, sino que implica una pérdida de talento extraordinario. Luego, en otros despachos más pequeños, puede haber situaciones de discriminación en materia de retribución. Y eso es para nosotros absolutamente inadmisible. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues trabajar sobre un código en materia de igualdad, donde no se produzca la más mínima desigualdad de la mujer respecto de la mujer. Tenemos que trabajar sobre sistemas de conciliación personal y profesional. Tenemos que trabajar sobre sistemas de teletrabajo. Que el horario no sea un elemento determinante en las carreras profesionales, sino que se pueda prestar el trabajo de una manera diferente. Y queremos que ese código en materia de igualdad sea adoptado por todos los despachos, por todas las empresas y que acabemos con los problemas de desigualdad que en este momento existen.